Cuando está oscuro Te llamo a ti Muy suavemente Vienes a mí Me das la mano Me haces ver El sendero A recorrer Cuando muy lejos De ti me voy Y te hago Una oración Sé que tú siempre Oyes mi voz Y en tu amor Encuentro protección Amante de amantes Abrázame Amante de amantes Líbrame Siempre mi amante Tú serás Entre tus brazos Siento paz Se desvanece La oscuridad Quiero expresar Lo más Lo único que vive Amante de amantes Amante de amantes Abrázame Amante de amantes Líbrame Has venido Has venido A alumbrarle A la humanidad El sendero Que conduce A la libertad Pues las cosas De este mundo Muy pronto Pasarán Más tu amor Seguirá Por mi eternidad Siempre mi amante Tú serás Tú serás Entre tus brazos Siento paz Se desvanece La oscuridad Quiero expresar Lo más Lo único que vive Es amante de amantes Abrázame Amante de amantes Amante de amantes Líbrame Amante de amantes Abrázame Amante de amantes Amante de amantes